¡Bien! Si quieres tú lo intentas, ven aquí No dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Salva el corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo En zona conjunción entre cóncavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, ay yo estoy al cien por ciento De pronto quién iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada y un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Sí, quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón pero para en la que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Aquí vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo No es cuestión de tacto Tú has causado un pacto No es cuestión de horas Si lo piensas ya me adoras Mírame, pógame, amame, bésame Todo es culpa tuya Gritamos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Y yo sin arrepentimiento Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo